This is a Cinema Beats production. Coño que te esperas, voy pillado, acelera, de acera en acera, sueños en la papelera, se creen que nos pisan, aquí no se avisa, flipo con el Ari y su 350 Nissan, es duo de ases, somos tipos con clase, flotando con airmax, esto es high class, si quieren rollo, iremos del rollo, juhaneando dos micras por pollo, la vida sube y baja como un yo-yo, voy a degüello, jugándome el cuello, marco el minuto con todo mi equipo, rozando el infinito, tu flow se deforma, Y yo como Magno, gay, así por norma Una de tantas, alcohol en garganta, sexo a las tantas, fumamos de la planta, una de tantas y una de cuantas, exterminando ratas con flow en tu croaca, una de tantas, alcohol en garganta, sexo a las tantas, fumamos de la planta, una de tantas y una de cuantas, exterminando ratas con flow en tu croaca, leyendo soy leyenda como Brian Stoker, cuatro frases, cuatro ases y me llevo el poker vender caballo, trabajar de broker, un toma y daca mi deporte me rayo si no me inspiro, me rayo si aspiro, me pongo el tiro, me pongo a tiro pero me tiembla el pulso cuando respiro, buscar el sentido y saber el motivo vivo entre lujo y chito pero con traje deportivo, te, te, te me pulo te parto en el bolo así que vete poniendo el culo, formulo raps, flaseando mi zulo tú lo sabes que llego y pulo, pom pom y cross en on, sacales en acción mirando este cielo azulón, que crees, puro sueldo de un mes con Andrés el rechulón ciego de ambición, mientras crecen palmeras en mi habitación una de tantas, alcohol en garganta, sexo a las tantas, fumamos de la planta una de tantas y una de cuantas, exterminando ratas con flow en tu cloaca una de tantas, alcohol en garganta, sexo a las tantas, fumamos de la planta una de tantas y una de cuantas, exterminando ratas con flow en tu cloaca producción, available on today's market. Upgrade your signs today and start making hits.